Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Rosina Troncoso con una información en desarrollo. Se da por un hecho consumado que este martes se han puesto en libertad los implicados en el caso de Brecht, quienes fueron favorecidos con variación de medida de coerción preventiva a garantía económica. Tenemos a Susana Castaño en vivo desde la penitenciaría de Najayo. Nos cuenta del ambiente que allí se percibe en estos momentos. Susana, adelante. Saludos, buenos días. En estos momentos nos encontramos en el penal Najayo. Hombres, precisamente ha llegado la hora cero para que los implicados en el caso de Brecht, a quienes se le han variado la medida de coerción, sean puestos en libertad. En estos momentos nos encontramos con un dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. ¿Su nombre? Nelson Pérez. Nelson, ¿cuáles son las expectativas? ¿Será puesto en libertad por fin Andrés Bautista en el día de hoy? Sí, eso esperamos. Hemos estado aquí desde temprano, por eso alertamos a ustedes que la hora es imprecisa. Ahora, nosotros nos vamos a ir al partido Revolucionario Moderno a estar allá, a estar allá con un gran recibimiento de compañeros. Yo estoy aquí en calidad de amigo, de compañero, y lo acompañé a él en los años que fue presidente del Senado. Estuve ahí al cargo de director administrativo, director de personal, y después miembro del Consejo Presidencial de ese hemiciclo en su periodo. Por eso yo doy fe y testimonio ante mí, ante mi pueblo, ante mi familia, ante mis hijos, de la inocencia de ese hombre que no debería estar ahí. Nelson, Nelson, ¿quién te confirmó esa información? ¿Hablaste con él por teléfono? Habló con alguien que me confirmó que el proceso va a ser tallido, todavía hay unos papeles que no se han firmado en la Procuraduría, y que es impreciso a la hora. Por eso nosotros nos vamos a retirar y lo vamos a atarar en el partido. Estuvimos viendo más temprano que varios también compañeros en grupos acudieron aquí a este penal de Najayo, hombres, precisamente para brindar solidaridad. Entonces, ¿cuáles serían las siguientes manifestaciones en torno a este tipo para que se ha puesto en libertad? Bueno, seguir aportando en la mayoría de lo posible para testimoniar ante el pueblo, ante la justicia, ante Dios y ante todo el mundo la inocencia de Andrés Bautista. Seguiremos pregonándola, este proceso será largo y nosotros vamos a demostrar en juicio de fondo, en lo que sea, la inocencia de Andrés Bautista, justificando todo un proceder limpio, un proceder transparente durante toda su vida. Lo hemos acompañado antes del Senado, durante un trayecto de 27 a 30 años a su lado, en el aspecto empresarial, en el aspecto político, en el aspecto familiar. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Nelson Pérez, dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, quien confirma, según informaciones suministradas, de que hoy posiblemente no sería puesto en libertad Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Mi parte, toda la información en la CDN seguirá dando amplia cobertura a la puesta en libertad por las medidas de evaluación a los implicados en el caso de Odebrecht, con este retorno al estudio. Bien, muchísimas gracias, Susan, por este reporte en vivo desde Najayo, recordando que ayer los abogados de los implicados, que fueron variadas su medida de coerción, cumplieron diligencias procesales y se espera que en el día de hoy puedan salir a cumplir la libertad bajo fianza. Estaremos pendientes de este proceso y ustedes mantenga la sintonía con nosotros.